A las 7 de la tarde el tribunal está amonestado por haber salido tarde, en realidad no salió tarde él, sino que el equipo cuando entra tarde al campo de juego contra Audex, está él, está la Bruna, entonces tenía que presentarse hoy día, tenía que ir al tribunal y es parte del juego, él asume todas las consecuencias de lo bueno y de lo malo del club. Preguntarte por el partido en Cobre Sal, ¿están contentos? ¿Se consiguió un triunfo revitalizador después de la derrota con Audex? Sí, contento, yo creo que la convicción de todo lo que se está haciendo, del buen trabajo, de lo bien que han funcionado los muchachos, no decae por haber perdido un partido local. Es obvio que dolió mucho porque no habíamos perdido local, porque el equipo estaba fuerte por todo lo que se venía haciendo, pero creo que el resultado de Cobre Sal ajustaba a la medida y a la altura de que los muchachos lo están tomando. ¿Está bien? Y uno de los puntos que rescataba Vergara allá en El Salvador era que justamente hayan marcado Bogao y Puch, jugadores que sabemos la calidad pero que no hayan dado muy bien futbolísticamente y muy lejos también de marcar. Sí, sí, pero uno teniendo estos jugadores sabe que en cualquier momento explotan, le ha pasado a equipos grandes que sus referentes no han podido marcar y nosotros por ahí no estábamos creando bastantes ocasiones gol, estábamos marcando más los defensas que los delanteros, pero es parte de esto, el equipo ya se encontró y ojalá que siga así, nada. ¿Qué tuvo que hacer Bogado la semana pasada para que se ganara ese puesto? Hace tres semanas que no ni siquiera tenía minutos. No, hay decisiones técnicas, obviamente la calidad de jugador nosotros sabemos, el año pasado llegamos, fue uno de los jugadores importantes de nosotros y es parte de esto, hay un plantel bastante competitivo donde toca salir y realmente yo creo que a estos jugadores les hace bien estar un poco fuera, se limpian un poco de lo malo o que de repente no salgan las cosas, entonces estamos contentos que él está con nosotros en ningún momento ha decaído y eso es bueno para el equipo. ¿Lo de Álvaro ni siquiera practicó con los chiquillos, dio vuelta a la cancha, tiene algo? No, no, precaución, solamente hay jugadores que se integran, depende del esfuerzo, del trabajo, algunas molestias, pero en general el plantel ha respondido bien, no hay ninguna lesión. Muchas gracias. No, de nada.